Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Clic sobre F1. En estos últimos días el Crash Guide volvió a ser el tema de relevancia mundial en todo lo referido a Fórmula 1. Crash Guide es el nombre que recibió un famoso episodio ocurrido en 2008 en el Gran Premio de Singapur, en el cual los directivos de la escudería Renault de esa época, Flavio Briatore y Pat Simons, le ordenaron al piloto brasileño Nelson Pickett Jr. que chocara a propósito con la finalidad de facilitarle el triunfo a su compañero de equipo, el español Fernando Alonso. Esta decisión irregular perjudicó notoriamente al brasileño Felipe Massa, beneficiando al inglés Lewis Hamilton con McLaren, quien finalizó en tercera colocación en esa carrera y superó en el liderazgo del campeonato al piloto de Ferrari. Bernie Eccleston, máxima autoridad de la Fórmula 1 en ese momento, reconoció en los últimos días que esas irregularidades existieron y que había decidido no actuar para proteger el deporte y salvarlo del escándalo. A partir de estas declaraciones Felipe Massa estudia impugnar el título de Hamilton de 2008 y la carrera de Marina Bay 2008 ganada por Alonso. ¿Podrá revertir el resultado de ese campeonato a su favor? El alemán Mick Schumacher volvió el ruedo de la Fórmula 1, pero no por haber conseguido una butaca dentro de la parrilla de este año, sino por las feroces críticas que recibió de parte de Gunther Steiner, director del equipo norteamericano Haas. Este italiano tiene antecedentes como director de los equipos Jaguar Racing y Red Bull Racing en los años 2000 y se ha hecho conocido en el mundo de la máxima por sus polémicos mensajes de radio en las ruedas de prensa y por su participación en el documental de Fórmula 1 de Netflix. Steiner mientras estrena su libro Surviving to Drive sobre el año 2022 de la Fórmula 1, en el cual menciona que Mick Schumacher ha provocado un total de gastos de 2 millones de dólares a causa de sus accidentes dentro de la escudería Haas. Y destaca que ha roto su monoplaza en la vuelta de regreso a boxes en Suzuka 2022, donde la escudería ha tenido que gastar 700 mil dólares para regresar el auto a la pista. Y aclara, eso es totalmente ridículo, ¿a cuántas personas podríamos emplear con ese dinero? ¿Se le fue la mano en las críticas a Gunther? ¿Qué opinan? Como comentamos en un vídeo anterior, los pilotos de Fórmula 1 eligen el número de monoplaza por diversos motivos. Por ejemplo, el francés Pierre Gasly utiliza el número 10, debido a que con ese número fue campeón de la Euro Cup Fórmula Renault 2.0 en 2013 y por su idolatría con el 10 de la selección de fútbol francesa Zinedine Zidane. El francés Charles Leclerc utiliza el número 16 como referencia a su cumpleaños, ya que nació un 16 de octubre, aunque admite que le gusta el simbolismo del 1 y el 6, que suman 7, su número favorito. El inglés Lando Norris utiliza el número 4 por un tema totalmente visual, ya que juega en las redes con su nombre Lando, cambiando la letra A por el número 4. En cuanto al finlandés Valtteri Bottas, asumió el número 77, debido a que el número 7 ya estaba utilizado por Raikkonen en su momento y además los dos 7 simulan reemplazar a las letras T de su nombre y apellido. En un nuevo vídeo le comentaremos más sobre la numerología en la Fórmula 1. Hasta la próxima.